Soy un alma, soy un alma Te vas a morir Y tú vas a ser así de ayer Este mes de mis amantes no puedo desafiar Nunca se reveló de tu piel Y a la hora de compensar Y de la otra vez que se vas a enamorar Te vas a enamorar Te vas a enamorar Solo es lo que eres No es que es mi amor Te vas a enamorar Te vas a enamorar Solo es lo que eres Desde el amor Te vas a enamorar Te vas a enamorar El alma, la locura, la venta La venta, la venta Y tú vas a enamorar Y yo soy un alma Y tú vas a enamorar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!